Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a una aventura deliciosa y escalofriante aquí en Chasing. Hoy vamos a visitar Siniestro, Pizas y Pociones. Este lugar tiene una temática como su nombre lo indica de terror, una temática algo escalofriante. Tengo entendido que va cambiando su tema principal cada cierto tiempo el día de hoy. Tenemos la temática de zombies, así que vamos a conocer Siniestro, vamos a conocer sus Pizas y conocer toda su comida, el lugar y todas las sorpresas que tiene preparadas para nosotros. Ok, aquí tienen juegos de mesa y tenemos este que es el Headbands, pero no es el Headbands normal porque tiene estas cartas tematizadas. Estas las hacen aquí para que tengan pues cosas de terror, ¿verdad? Yo creo que voy a perder porque no soy tan buena en el terror, pero veremos. Aquí tiene su relojcito y todo. Ok, ahora sí vamos a empezar. Este es lo que le tocó, a ver si lo adivina. Además del Headstop también tenemos varios juegos, tenemos este cono de la vergüenza, uno desconectado y dos tipos de Jenga, el Jenga de colores y este Jenga de acá que es de manera un poquito más clásico, que además el Jenga clásico no es tan clásico porque tiene aquí unos retos, entonces está padre tener todas estas opciones en lo que estás esperando la comida o incluso cuando estás comiendo puedas jugar y puedes divertirte un ratito con estos juegos que tienen para ti. Aquí en Siniestro cada mes hay una temática diferente, ya nos explicaron que se enfocan un poquito en la temporada, por ejemplo en Navidad a lo mejor pueden encontrar por aquí a Krampus. Ahorita el día de hoy están los Zombies y el siguiente mes se va a venir algo muy especial probablemente. Todos los meses van a encontrar algo diferente que incluye también un platillo diferente y una bebida temática de ese mes. Después de jugar un rato llegaron las bebidas, la primera que pedimos fue fragmentado, esta es una malteada que tiene leche, helado de vainilla, crema de cacahuate y mazapán. También hay pasta y calzo. Sabe un chorro mazapán. Sabe mucho mazapán? Sí, está rica. Ah, tengo mazapán en bebida. Sí, mazapán. Literal. La siguiente bebida es Saumerio, esta bebida tiene una base de jengibre, mandarina, pera, datil e higo. Está inspirada en la herbolaria mexicana por lo que tiene romero, es esta plantita que está aquí arriba, que aparte la quemamos. Este romero se cree que activa la conciencia y atrae la salud y aparte tiene una naranja caramelizada que representa la alegría y la abundancia. Si quieres atraer la abundancia y el éxito, esta bebida es para ti. Sabe a naranja? Sí, sabe a naranja. Como mencionamos, cada mes va cambiando la temática. Cuando fuimos nos tocó la temática de zombis, por lo que había una bebida y un platillo respecto a esta temática. Aquí podemos ver cómo van preparando sesos smoothie, que tiene la base de salsa, tajín, tiene un color verde, le ponen escuincles y pepinos en cuadritos. Es una bebida muy refrescante. Lamentablemente ya no está porque la temática ya cambió. En julio y agosto tienen temática de harry potter, por lo que tienen cerveza de mantequilla. Esta bebida pica un poquito, pero a ver si le valió. Está muy bueno. No pica tanto. No pica tanto. Está bien chiquísima, es pepino con limón y chilito. Me encanta el pepino con limón y el chilito. Para comer empezamos con un calzone hawaiano, es decir, de dos ingredientes y uno de peperoni. O sea, que solamente tenía un ingrediente. Pedimos un calzone de peperoni. Está muy caliente, no coman cosas calientes, es recordatorio. Una, dos, tres. Limones tan secos como en su taquería favorita y un poco de salsa taquera. Y aquí tenemos la pizza con su mini trompito. Aquí tenemos pinzas y cuchillo para que lo partamos y lo vamos poniendo en la pizza. Esta es la pizza chupacabras, la cual es muy especial porque llegó siendo una especial y se quedó porque a la gente le gustó tanto. Cuenta con un mini trompo de pastor, piña, salsa taquera y limoncito. Y si te quieres sentir como un verdadero taquero, puedes pedir esta pizza porque tú vas cortando la carne para ponérsela a tu pizza. ¿Qué más? Se partió más o menos, ¿no? ¿Pues de qué? Está bien complicado. Bueno, es que yo no le he dejado esto hace mucho. ¿Vas a echarle todo esto? No todo, pero si le voy a poner esta tortilla de salsa. ¿Se ve taquito o a pizza? Se ve más a pizza, pero sí, creo que limón como que no. Ok, sí, limón. Fíjate que la salsa está buena. ¿No pica? No, sí pica, pero está buena. Puedes seguir preguntando vos. Sí, el limón está muy rica. ¿Y con limón ya lo probaste? No, pero ya dijiste que no te gustó. Ah, no, sí me gustó. Por lo menos creo que está más rica así, ¿no? Es que es humana por fuera, pero dentro. Sí, también está buena, ¿no? 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 También los platos y cubiertos están aquí tematizados. Están este tipo de cucharas, tenedores. En siniestro también puedes encontrar diferentes pastas. Pero algo muy característico que está muy curioso es que todas están servidas en un cráneo. Con el espagueti como si fuera el cerebro. Y esto es porque están basadas en las enfermedades mentales. Esta que tenemos por aquí es delirium. Es una pasta de cuatro quesos. Saben que yo soy fan del queso, entonces se me antoja mucho. Trae su pancito, mucho queso y pues la pasta obviamente. Ay, se ve bien queso, o sea. Está muy bueno. Distinguir los cuatro quesos que tiene. Obvio. No, está buenísima. Esperemos que para cuando vengan sigan la bebida que pedí de los sesos. Porque está buenísima. Es como estarse comiendo el pepino con limón y chilito. Está fresca. Está riquísimo. Estamos entrando al baño. Ah, está cool el espejo y se prende solo aparte. Está muy bien decorado. Me gustan mucho estos toques que le dan al baño. Está cool, está cool la decoración. Sí le da un buen toque. Y esta luz se prende solita. Entonces me imagino que también... Ay. Me imagino que también se apaga solita. Me gusta el baño. Muy buen toque. Ahí tienen mi like por el baño. Aquí en Siniestro tienen un cuarto especial para fotos. Ajá. Está padre. Están bien chidas las luces. No manches. Se prende y se apaga. Está cool el cuarto. Me gusta. Todo está oscuro. Todo está siniestro. Está padre. También te pueden prestar gorritos de bruja. Estas... Estos cuernos. O... Más cosillas por acá. Para que te disfraces en tu foto. Ya con esto terminamos esta aventura tétrica. Deliciosa. Y llena de comida. El lugar me gustó mucho la tematización que tiene. Me gusta mucho el hecho que no siempre que vengas va a ser lo mismo. Puedes encontrar un día algo temático a los zombies como el día de hoy. Al día siguiente puedes encontrar alguna otra cosa de terror. De fantasmas. De Krampus. De Freddy Krueger. A lo mejor. No sé. Si te gustó este video no olvides dejarnos por ahí tu like. Dejar en los comentarios cuál es tu película de terror favorita. ¿Te gustaría una pizza con esa temática? Estaría cool ¿no? No olvides suscribirte y activar la campanita para enterarte de todas las aventuras que tenemos para ti. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. 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 Adiós.